...al pasar, entonces esta es la provocación. Un año más desde 1521, aquí estamos, pero un año más en el que no tenemos un Carlos I de España y V de Alemania, sino una Merkel I de España y V de Alemania con sus virreyes en Castilla y León y sus virreyes en España. Hoy como ayer, hoy como hace casi 500 años, tenemos que estar en la calle y hemos estado no solamente hoy día de Villalar, hemos estado cada día desde el año pasado en este monolito, cada día hemos estado en la calle desde Izquierda Unida con los trabajadores y las trabajadoras que sufren la agresión del capital. Hoy como ayer, hoy como el año pasado, aquí ante este monolito por desgracia vuelve a haber trabajadores, hoy son los trabajadores de Colocao, Nutrespa de Palencia, que reivindican su derecho al trabajo. Y tendría que haber muchos más trabajadores, porque es una empresa ejemplo de lucha en este minuto, pero hay decenas de empresas en toda la comunidad que están sufriendo la agresión de más beneficio para los propietarios, más beneficio para los capitalistas, menos empleo, menos salario y menos vida digna para sus trabajadores. Y yo espero que el próximo año los trabajadores de Colocao, Nutrespa, no estén aquí, no como otros de Miranda o de Ávila o de León o de Valladolid o de Segovia, que estaban el año pasado, hace dos años, hace tres, y hoy no están aquí no porque estén trabajando, no están aquí porque han perdido la esperanza, han perdido la esperanza porque la reivindicación hay que hacerla, pero hay que dar soluciones. Y desde Izquierda Unida Castilla y León estamos en la calle con los que reivindican sus derechos, estamos en las instituciones ofreciendo desde nuestra alternativa soluciones. Pero hay que recordar hoy, en el inicio de un nuevo ciclo político electoral, que las reivindicaciones van acompañadas de alternativas, de soluciones y de decisiones políticas. Y hoy la decisión política, dentro de algunos días, está en manos de las ciudadanas y de los ciudadanos. La decisión de qué políticas quieren que se apliquen en Europa. Si las mismas que han acabado con la agricultura y la ganadería en Castilla y León. Las mismas que han acabado con las comarcas mineras del norte de Palencia y del norte de León. Las mismas que han acabado con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho a políticas sociales en esta comunidad. Porque el Partido Popular de Castilla y León, igual que el Partido Popular en todo el país, sigue en la alfombra que dejó el Partido Socialista cuando gobernaba y reformaron la Constitución. Todo al servicio del gran capital, todo al servicio de la especulación financiera. Hoy como ayer, hoy como en los años 1500, tenemos que seguir reivindicando lo nuestro. Y lo nuestro es...